Dalicia Rentería es una mujer adulta mayor en condición de vulnerabilidad. Denuncia una grave inconsistencia en su clasificación del CISBEN que lo ubica en el Grupo 4, a pesar de su evidente situación de pobreza extrema. Yo soy desplazada, soy pobre, he ido a la casa de justicia y me tienen el CISBEN, me lo tienen en cuatro. Me toca pedir la limona para comer. Entonces voy allá y me dicen que está bien y sabiendo que está en cuatro. Yo no salgo favorecida en nada, soy descapacitada, entonces necesito que alguien me ayude con esto. La afectada relata que ha ocurrido en múltiples ocasiones a la casa de justicia buscando una solución sin obtener respuesta efectiva a su situación. Tengo el CISBEN como si fuera una persona rica, vivo sola con Dios, necesito una colaboración porque aguanto mucha hambre. Este hecho está afectando significativamente a Delicia Rentería que por errores en la clasificación del CISBEN está siendo excluida de programas sociales fundamentales para su subsistencia.